Votá Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Votá Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Políticas. ¿Algunos datos sobre la Unión? Sí, sí, damos la viaje. Bueno, el primero es ciertamente un poco histórico y es que la Unión se funda como el tercer cantón de la provincia de Cartago, allá por el año 1848. Hace entonces exactamente 175 años y actualmente cuenta con ocho distritos. Estos son Concepción, Dulce Nombre, Río Azul, San Diego, San Juan, San Rafael, San Ramón y Tres Ríos. Además, Tres Ríos es la que va a ser el cantón y es el distrito más poblado. Sí. Ah, bueno, y antes de que se nos olvide mencionarlo, el cantón tiene una población estimada de 115,619 personas para este 2023. Y de este grupo, más o menos por ahí, un 75,756 van a tener la oportunidad de votar el próximo año. Bueno, como dato adicional, el cantón tiene una superficie territorial, es decir, cuánto mide el cantón, de 44 kilómetros cuadrados. Y bueno, continuando con la tradición de los episodios de este podcast, les traemos tres datos interesantes sobre la historia política del cantón. Sí, tal vez para empezar con el primero de ellos, es que desde la primera vez que las personas ciudadanas de la Unión tuvieron la oportunidad de elegir de manera directa a su alcalde o alcaldesa, esto sucede por primera vez en 2002 y hasta el año 2020, que es cuando se realiza la última elección o el último proceso electoral, se han generado, digamos, o se han celebrado cinco elecciones. Y el dato aquí relevante es que el Partido de Liberación Nacional ha ganado cuatro de esas cinco elecciones. Sí, sí, si tomamos en cuenta que las elecciones municipales son hasta el próximo año, o sea, hasta el 2024, el Partido de Liberación Nacional va a haber estado 18 años en el poder, al menos, ¿verdad? Y en esa única vez que el partido no obtuvo la alcaldía, o sea, que no ganó, la ganó un partido que se llamaba Independiente Obrero, que bueno, que investigando antes de este episodio, nos dimos cuenta que el partido dejó de votar en el 2006, o dejó de participar más bien, perdón. Entonces es un dato muy interesante. ¿En serio? ¿Dejó de participar después del 2006? Sí, sí, o sea, porque de verdad, realmente es muy extraño, porque uno pensaría que después de haber ganado las elecciones en el 2002 continuaría participando, pero después del 2006 no hay, después del 2002 no hay datos sobre el partido. Bueno, sí, eso está realmente interesante. Tal vez otro dato para aportar en esta misma línea sobre datos relevantes, hablando de reelecciones, que usted ya lo ha mencionado, pero ya no de partidos, sino de personas, y es que un dato que puede ser interesante es que solamente una vez una persona se ha reelegido en dos elecciones consecutivas. Sí, 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 y es como curioso también, porque esta persona no terminó su segundo periodo, porque fue electa en el 2006, ¿verdad? Entonces reeleció en el 2010, pero dejó su puesto en el 2014, porque se lanzó como diputado de la República y fue electo en el 2014, entonces renunció. Bueno, a propósito de eso que usted menciona, Alejandro, también es interesante, porque justo cuando él renuncia es que asume doña Lidia Garita, que en ese entonces ocupaba el puesto de la vicealcaldía en el cantón de la Unión. De hecho, hasta ahorita es la única mujer que ha ocupado el puesto de la alcaldía en la Unión. Sí, entonces, para resumir, Liberación Nacional lleva casi 18 años seguidos en el poder, ¿verdad? Ese fue nuestro primer dato. El segundo, el Partido Independiente Obrero, que ganó en 2002, misteriosamente dejó de participar en el 2006. Y como último dato, solo ha habido una reelección y una alcaldesa en toda la historia del cantón. Bueno, José, ya hemos comentado todas estas cosas, pero ahora nos toca hablar sobre situaciones muy importantes para las personas del cantón, que son los principales problemas que atraviesan en este momento. Claro, claro que sí, vamos a ir más allá en un par de estas, pero usted y yo y las personas que nos escuchan, sabemos que hay muchas más problemáticas y situaciones que afectan a las personas y les preocupan. Pero, ¿qué tal si empezamos hablando sobre la inseguridad? Sí, bueno, José, pero, suave, eso no es como un tema a nivel nacional, porque, de hecho, el 22 de septiembre de este año, no sé si vieron, si se enteraron que el país superó la cifra de homicidios. Tiene razón, ciertamente es un problema nacional y a nivel de todo el país, pero también hemos visto que esto ha afectado al caso particular de la Unión, ya que, por ejemplo, sobre esto de los homicidios que usted menciona, en agosto de este año hubo tres de ellos en cuestión de horas, con solo unas cuantas horas de diferencia. Sí, bueno, es bastante sorprendente, ¿verdad? Porque, aparte, fueron en lugares diferentes, dentro del mismo cantón, ¿verdad? Entonces, es una situación muy lamentable. Tiene razón, y además fueron en lugares distintos, ¿verdad? Que eso es un elemento que también es bastante peculiar. Uno de ellos fue en San Vicente, otro en Concepción y otro en San Rafael. Pero, bueno, también otra forma de observar estos problemas que hemos mencionado que les preocupan a las personas es, por ejemplo, observar la cantidad de delitos que registra el Organismo de Investigación Judicial, el OIJ. En este caso, entonces, si observamos las cifras de delitos, estoy hablando sobre todo de asaltos, homicidios, entre otros, entre el año pasado y este, en todos estos delitos que registra el OIJ se han producido aumentos. Bueno, sí, es algo que hay que prestarle mucha atención estos meses que vienen, ¿verdad? Y otra problemática a la que hay que prestarle atención en el cantón es a las construcciones en la carpintera. Pero, ¿qué es la carpintera? Bueno, sí, sí, tiene toda la razón. Tuve que haber empezado por ahí. La zona protectora cerros de la carpintera, o simplemente la carpintera, son unos cerros, ¿verdad? Que los cerros son pequeñas montañas, ¿verdad? Que están entre San José y Cartago. Y en Cartago hay unas partes que están en la unión. Estos cerros son un área protegida, un área silvestre protegida, perdón. Entonces, es muy importante para el medio ambiente, para cuidar el agua, además de que tiene mucho valor sentimental para las personas. Ok, ahora con eso que usted dice, me queda más claro el contexto. ¿Pero por qué esto es un problema? Bueno, bueno, porque desde hace varios años, décadas incluso, personas han recurrido a esta zona, a esta parte de la montaña, para construir sus casas. Y lo han hecho sin permisos, sin vigilancia, sin precauciones. Y como son construcciones muy inestables, ¿verdad? Es muy peligroso, por ejemplo, cuando llueve. Cuando llueve bastante, que es muy común en Costa Rica, ¿verdad? Al mismo tiempo, como es de imaginarse, es muy dañino para el medio ambiente, porque poco a poco se van destruyendo los recursos naturales de la montaña. Bueno, el tema de las lluvias, que es definitivamente una constante, bastante importante en nuestro país. ¿Pero qué ha pasado desde entonces en la carpintera? Es que ese es el problema, más bien, porque no ha pasado mucho, en realidad. Y eso es lo más preocupante. Desde las municipalidades, o sea, desde las últimas administraciones, que han habido en las municipalidades de la Unión, no ha habido como una respuesta significativa sobre el problema. Y pues todo está muy callado. Entonces, ese es el problema, más bien. Bueno, en ese sentido, lo que sí será interesante es observar qué posición toman las personas candidates a la alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales con el tema de la carpintera. Sí, sí, de fijo, José. O sea, como dijimos, sabemos que hay muchas más problemáticas, pero queríamos centrarnos en este par para aportar a la discusión sobre el tema. Y bueno, ya hemos conversado un poco sobre aspectos generales y algunos que tienen que ver con problemas actuales. Nos resta ahora por hacer una pequeña aproximación o comentarles un poco sobre el panorama de cómo va a estar las próximas elecciones municipales del 4 de febrero del año 2024. Sí, bueno, contarles que en principio son 12 partidos políticos los que iban a participar en estas próximas elecciones. Pero con ellos, con dos de ellos pasó algo, ¿verdad, José? Tiene razón, Alejandro. Hay dos partidos de esos que usted, de esos 12 que usted menciona, que cumplieron con los requisitos que establece el órgano electoral, es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones, y que por tanto no van a poder competir en las elecciones. Sí, bueno, entonces van a ser 10, quitando estos dos, que son Agenda Democrática Nacional, Liberación Nacional, Liberal Progresista, Actuemos Ya, Unidos Podemos, Nueva República, Republicano Social Cristiano, Nuestro Pueblo, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana, el Pusco. Exacto, y por ahí escuché que mencionó a Liberación Nacional, y como ya hablábamos al inicio, este es un partido del cual habrá que prestarle bastante atención, porque precisamente, como le decíamos, ha tenido bastante éxito en términos de ganar las alcaldías desde el año 2002, el año 2006. Sí, totalmente, porque incluso el actual alcalde está buscando la reelección con el Partido de Liberación Nacional, Cristian Torregarita, entonces tenemos que prestarle atención a qué pasa con él y su candidatura. Y también no sé si recuerdan del alcalde que mencionamos que había renunciado y que después de su renuncia es doña Lidia Garita quien asume la alcaldía, que en ese entonces ella era la vicealcaldesa. Bueno, este alcalde que renunció en ese momento también va a estar compitiendo en las próximas elecciones, pero lo hará en este caso con el partido ADN por sus siglas, Agenda Democrática Nacional. Bueno, entonces tendremos que observar bastante bien si se continúa con el dominio del PLN que mencionamos al principio y que José ha ampliado ahorita, o si más bien veremos a otro partido, otra agrupación en el poder, en la alcaldía. Y bueno, yo creo que también, Alejandro, sería importante que conversemos, que hablemos un poco sobre algunos números o datos que tienen que ver con la participación electoral de la Unión. Sí, gracias por recordarlo, José. Bueno, y aunque nos cueste un toque hacer comparaciones porque las reglas en las elecciones municipales han cambiado mucho desde hace varios años, sí hemos visto que cada vez más personas van a votar y eso es muy importante. Como usted lo señala, ciertamente es muy difícil por los cambios en las reglas del juego, por así decirlo, pero sí hemos observado una tendencia hacia el aumento de la participación. Es decir, cada vez las personas votan más, como usted lo señalaba. Por ejemplo, en el año 2002, la participación de las personas que podían ejercer su derecho al voto, solamente un 18% acudió a las urnas, mientras que en las últimas elecciones, que fueron en el año 2020, esta cifra aumentó hasta el 32%. Sí, bueno, y aunque, a ver, todavía el 32% puede parecer muy poco, pero es de un gran avance cuando estamos hablando de participación electoral, esperando nosotros que obviamente sean más personas para el 2024, que aumente bastante. Y bueno, Alejandro, tristemente nos vamos acercando a la parte del cierre del episodio, entonces no sé qué le parece si vamos dando algunos datos últimos. Sí, bueno, antes de irnos, queríamos recordarles qué es lo que vamos a ver en las papeletas el próximo 4 de febrero. Y bueno, antes de eso, queríamos mencionarles unos datos rápidamente sobre cómo se compone el gobierno local. Entonces, sí, Alejandro, además de las alcaldías y las vicealcaldías que ya hemos mencionado, están las regidurías y las sindicaturas. Ajá, las regidurías integran el consejo municipal y el número de regidores y regidoras es de acuerdo con la población del cantón. Y en el caso de la unión son nueve, son nueve regidores y regidoras. Y hablando de las sindicaturas, estas representan a los distritos igualmente en el consejo municipal. Para decirlo, en términos coloquiales, las sindicaturas son como la voz de los distritos ante el consejo municipal. Y hay tantas sindicaturas, o más bien hay tantas síndicas y síndicos como distritos tenga el cantón. Y en el caso de la unión son ocho distritos, como lo mencionábamos antes. Sí, igual las regidorías y las sindicaturas, cada una y cada uno tiene una suplencia en caso de que se ausenten de su puesto. Y hablando sobre las papeletas, ¿verdad? En el caso de la unión, con esto que les acabamos de contar, entonces se van a encontrar la papeleta de la alcaldía, la de las regidorías y las sindicaturas. En términos sencillos, ese día cuando ustedes acudan a las urnas y estén por emitir su derecho al sufragio, se encontrarán entonces con tres papeletas. Exactamente. Y bueno, súper bien recordar estos datos porque nos ayudan a estar más preparadas y preparados el día de las votaciones. Además de eso, queríamos extenderles una invitación y es ejercer el voto el próximo 4 de febrero del año 2024. Recuerden que su voto es muy importante para las municipalidades y las municipalidades son esenciales también para las comunidades, que son los lugares en los cuales vivimos todas y todos. Excelente, José. Buenísimo. Y bueno, ya para ir terminando, Alejandro y yo, quisiéramos agradecerles por habernos escuchado y esperamos que hayan aprendido que sea un poquillo acerca de las elecciones, particularmente en el caso de la unión. Sí, totalmente. Para nosotros es todo un placer y de paso queríamos agradecerle a todas las personas que han trabajado en Votar Local y en todos los episodios de este podcast y porque sin ellos y ellas hubiera sido imposible, ¿verdad? Me sumo al agradecimiento que señala Alejandro a todas las personas que están detrás de este proyecto y que hicieron posible este episodio. Entonces, creo que estamos. Estamos listos, José. Muchísimas gracias y que estén bien. Chao. Votar Local Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED